Hola, amigos de mi pequeña academia, ¿cómo están? Hoy estoy en el patio de mi casa y voy a leerles desde aquí una historia. Tengo el libro De la cabeza a los pies por Eric Carp. ¿Te gustaría escuchar mi lectura? ¿Sí? Muy bien, aquí vamos. ¿Qué animal es este? Un gorila. Muy bien, es un gorila. De la cabeza a los pies es el título por Eric Carp. Eric Carp, de la cabeza a los pies. Soy un pingüino y giro la cabeza. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Gira tu cabeza. A un lado. Y al otro. Yo puedo. ¿Tú puedes también? Di, yo puedo. Muy bien, continuamos. Soy una jirafa y doblo el cuello. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Mira. Yo doblo el cuello. Yo doblo el cuello. A un lado y al otro. Yo puedo. ¿Y tú? Muy bien. Soy un búfalo y alzo los brazos. ¿Puedes hacerlo tú también? ¿Puedes hacerlo tú también? ¿Puedes hacerlo tú también? ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Como los búfalos. Yo alzo mis bra... mis hombros. Muy bien. Soy un mono y saludo con los brazos. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Saluda con tus brazos. ¿Y cómo hacen los monos? Muy bien. Soy una foca y aplaudo con las manos. ¿Puedes hacerlo tú también? Muy bien. Yo puedo. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Mi favorito! Soy un gorila y me golpeo el pecho. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Uuuh! Yo puedo. ¿Y tú? ¡El gato! Soy un gato y arqueo la espalda. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! Vamos a ver si yo lo puedo hacer. Tengo mi tapete de yoga. ¿Puedes verme? Voy a arquear mi espalda como un gato. ¿Por qué? Yo puedo. ¿Y tú? Soy un cocodrilo y muevo las caderas. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! Yo muevo mis caderas. Toca tus caderas. Caderas. Yo puedo. ¿Y tú? ¡Ah! Soy un camello y doblo las rodillas. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! Vamos a intentarlo. Enséñame tus rodillas. Una rodilla y dos rodillas. Yo puedo doblar mis rodillas. Yo puedo. ¿Y tú? Soy un burro y doy patadas. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! Vamos a intentarlo. Aquí cayó mi teléfono. Yo puedo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y cómo hace el burro? Yo puedo hacer como el burro. ¿Y tú? Soy un elefante y piso muy fuerte. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Vamos arriba! ¡Párate y pisa muy fuerte! Voy a enseñarte mis pies como piso fuerte. Yo puedo. ¿Y tú? ¡Mira! ¡Es un pájaro! Yo puedo. Yo soy yo. Y muevo el dedo gordo del pie. ¿Puedes hacerlo tú también? El pájaro dice, ¡Claro que sí! Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Yo puedo mover los dedos de mi pie. ¿Lo ves? Muy bien. Si te gustó esta historia, di, me gustó, con tus dos dedos. Me gustó, me gustó esta historia. ¡Me gustó! Recuerda practicar los movimientos de todos los animales. Y nos vemos la próxima. Un besito. Un abrazo. Hasta la próxima. Un burro. Adiós, burro. Adiós, amigos.